La Palabra del Señor El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló Acreciste la alegría, aumentaste el gozo Se gozan en tu presencia como gozan al cegar Como se alegran al repartirse el botín Porque la vara del opresor y el yugo de su carga El bastón de su hombro, los que quebrantaste como el día de Madian Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado Lleva a hombros el principado y en su nombre Maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo Príncipe de la paz Para dilatar el principado con una paz sin límites Sobre el trono de David y sobre su reino Y así continúa esta hermosa palabra del Señor Desde el libro de Isaías Con la presencia del príncipe de la paz Con la presencia de Dios en nuestra vida Ciertamente que todo cambia nuestra historia Ciertamente que todo cambia nuestro existir Queridos hermanos Que nos dé la fuerza necesaria para hacer un camino de santidad Hoy que celebramos y recordamos a nuestra Madre como Virgen Reina Cada uno de nosotros también llamados a reinar Cada uno de nosotros queridos hermanos Llamados por Dios para hacer un camino de santidad Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias!